¿Qué lo trae por aquí en esta visita con la gente de Dizandina? Venir a comentar esa experiencia de tantos años de ciclismo. Bueno, saludos a todos. Sí, es muchos años de ciclismo, siempre creciendo a la par, digamos así, de una empresa y de una marca. Como es Dizandina, la empresa, y ya hayan la marca, con otras más. Y bueno, para uno es emocionante ver que hemos conseguido muchas cosas durante toda esta época, que en las buenas y en las malas el apoyo ha estado y bueno, y que vamos a seguir vinculados. O sea, yo desde la parte, digamos, directiva y Dizandina, desde el apoyo técnico. Entonces, yo creo que es un matrimonio donde los dos salimos muy beneficiosos. ¿Cómo se presenta la temporada con toda la gestión que se hizo el año pasado, dedicar a un calendario que no solamente va a ser en Colombia, sino también a fuera de Colombia? No, se presenta bien. Yo creo que unas carreras en el exterior, intentando hacerlas a un buen nivel, buscando mantener el lugar en el ranking de América, una vuelta a Colombia como principal objetivo, un clásico RCN, una nómina muy completa con diferentes tipos de corredores, para apoyar en crono, para apoyar en la parte de liderazgo, para apoyar en la subida, un líder como Sergio Luis, como Oscar. Creo que, estando al día, como está inscrito el equipo, es uno de los equipos más competitivos, uno de los equipos que yo creo que va a haber más que hablar este año en todos los temas, en cambio de imagen, en vincular nuevas empresas particulares al programa. Yo creo que el cambio este año va a ser muy positivo. ¿Y qué tal los refuerzos? No, el refuerzo está en Oscar Álvarez, un gran trabajador, está Carlos Ospina, un excelente corredor de equipos, para la crono por equipos, para llegadas rápidas de los pequeños, está la llegada también de Jorge Duarte, un escalador en potencia con mucha clase, de José Enrique Gutiérrez también, que es un corredor que le va a dar el toque de experiencia en la parte profesional, digamoslo así, dentro del grupo, el manejo del grupo interno, o sea, dentro de los corredores de gobernación de Antioquia, que no digamos que va a ser el corredor que va a subir de primero la línea o letra, sino que es el corredor que va a ser como el guardaespaldas de Sergio, que va a aportar en la crono por equipos y a la vez va a organizar el grupo internamente. Santiago, con respecto a la logística, ¿cuáles son las empresas que se van a vincular con el orgullo, con Indeportes Antioquia este año? Bueno, digamos que son compatrocinadores, hincapié, de verdad que se ha portado demasiado bien, va a dar los uniformes, uniformes de muy alta gama, de muy buena calidad, va a estar también tú, dando los portabicicletas, se va a vincular, Punto Blanco, bueno, nosotros estamos en Punto Blanco, sí, no estoy, pero estoy casi seguro que es que Punto Blanco nos va a dar toda la ropa de hotel y todo lo que son medias y demás, Subaru, dio muy buen precio en los vehículos, Speed Plate, dio los pedales, los pedales que utilizan los grandes equipos europeos, todo lo que era el Saxo Bank y el Kigas, ¿qué más? Confiar, haciendo de soporte financiero, básicamente esos son los, no sé si se me olvidaba, si se me olvidaba alguno, bueno, pero esos son los principales, Giant, pues obviamente Giant, Garno con los cascos, Maxis, llantas, Oakley, Oakley con las gafas, sí, creo que ahí estarían todos. Bueno, ¿confirmado el calendario de carreras para el equipo en Europa este año? No, todavía no está confirmado, yo creo que se va a decir ahorita el día de la presentación, el 22, 23 de febrero, o sea, el calendario ya va a decir. Bueno, muchas gracias Santiago, muchas gracias a ti, te les daña para el equipo. Gracias, padre, chao.